Waterford Cristal es el nombre de la marca de hermosos vasos, copas y otros objetos de cristal, sus inicios se remontan a Waterford en Irlanda, a principios de la O, hoy en día, los cristales Waterford se siguen fabricando y la compañía forma parte de WWWRD Holdings LTD que también fabrica productos de Wedwood y Royal Dulton, estos cristales siguen siendo una marca que se puede coleccionar y poder identificarlos es una habilidad valiosa en la industria de los cristales. Editar Pasos Editar Identificarlos por los sellos de ácido Busca las marcas de Waterford, busca imágenes de los sellos de ácido auténticos de Waterford en Internet, los sellos más antiguos tienen el nombre Waterford en una letra gótica en dos diseos diferentes, las piezas fabricadas a partir de la O incluyen el logotipo del caballito de mar, limpia el cristal, lávalo a mano con agua de tibia a caliente y detergente lavavajilla suave, para evitar las manchas, lávalo también con detaza de amoníaco. Usa un pao o una esponja suaves para no rayarlo, lo que podría ocurrir con almohadillas abrasivas, enjuaga el cristal y déjalo secarse con el aire, si lo secas con un pao, asegúrate de que sea uno sin pelusas, para limpiar un jarrón, una jarra o cualquier otra pieza a la que no puedas llegar hasta adentro, llénala hasta la mitad con agua de tibia a caliente y agrégale unas cuantas gotas de detergente lavavajillas, asimismo, échale cucharadas de vinagre blanco o amoníaco, después, hazle taza de arroz sin cocinar y revuelve la mezcla para limpiar la parte interior de la pieza, enjuágala con agua de tibia a caliente y luego ponla de cabeza para que seque, para las manchas más resistentes, llena la pieza por completo con agua tibia, agrégale una tableta limpiadora para dentaduras postizas y espera a que la mezcla quite el residuo, a continuación, enjuaga bien el cristal y ponlo de cabeza para que se seque con el aire, sostén el cristal debajo de una fuente de luz, usa una lupa para buscar el sello de ácido, comienza por la base, donde se ubica con mayor frecuencia, si no lo encuentras ahí, pasa a buscar en las ranuras, ten en cuenta que el exceso de lavado, el uso y la antigedad podría afectar la visibilidad del sello de ácido, si no encuentras ninguno, manda a examinar la pieza con un experto para que la valide, editar identificarlo por las pegatinas busca una pegatina regular o metálica, si la pieza de cristal es antigua o de una edición limitada, revisa si tiene una pegatina dorada con el emblema del caballito de mar de Waterford, ten en cuenta que las pegatinas podrían haberse salidas con el tiempo, sea de forma intencional o no, compara las pegatinas, busca imágenes de las pegatinas auténticas de Waterford en internet para verificar que el diseo sea igual al que tienes, de ser posible, ve a una tienda minorista o un coleccionista que tengan piezas Waterford con las pegatinas para compararlas en persona, si tienes dudas, busca a un evaluador para que determine la autenticidad de tu pieza, ten cuidado con las pegatinas, recuerda que es posible transferirlas de una pieza genuina Waterford a otra, aunque las piezas más antiguas no las tenían, revisa el cristal de todas maneras para ver si tiene el sello de ácido a fin de verificar mejor, si no lo tiene, haz que un experto examine la pieza para que confirme que es una Waterford real, editar identificar el cristal en general e asegúrate de que no sea vidrio, si no logras encontrar una pegatina o un sello de ácido. Para identificarla, verifica si la pieza está hecha de cristal genuino o solo de vidrio, encuentra otro objeto de vidrio que tenga más o menos el mismo tamao y la misma forma para compararlos, pon la pieza debajo de la luz, asegúrate de que ésta actúe como un prisma, gírala lentamente en frente de la fuente de luz, busca que aparezca un arco iris cuando la luz se disperse, haz lo mismo con el objeto de vidrio y te darás cuenta de que no creará un arco iris, sostén la pieza cerca de tu oreja, golpea suavemente el borde y escucha si tiene un sonido musical agudo, para contrastar, haz lo mismo con el objeto de vidrio común y escucharás que emite un ruido sordo cuando lo golpeas, evalúa el peso, sostén el objeto de vidrio en una mano y el de cristal en la otra, si este último es de cristal realmente, será bastante más pesado debido al mayor contenido de plomo que tiene, investiga el diseo, si estás seguro de que tu pieza es cristal de verdad, haz que un experto lo examine para que confirme que su diseo coincide con uno de Waterford o búscalo por tu cuenta en un libro que identifique los diversos modelos de esta marca, sin embargo, debido al alto valor de las piezas de cristal de Waterford y al gran número de imitaciones que se encuentran en el mercado, busca la opinión de un profesional para que te quedes más tranquilo, editar consejos cuando quieras verificar la autenticidad de las piezas, lo mejor es llevarlas a un experto en persona, las fotografías a veces no capturan los sellos de ácido que se ven con los ojos, todas las piezas de cristal en un de labro o en algún otro objeto debe tener el sello de ácido de Waterford, hoy en día, muchas piezas de Waterford no se hacen en Irlanda, editar advertencias hay muchos artículos de imitación de cristal de Waterford, siempre busca y encuentra el sello o la pegatina metálica para autentificar la pieza, si tienes dudas, haz que un evaluador profesional o un experto la examine, edita referencias cite error Ltreft Tags exist, but no. Ltreferenceg Tag was found.